La Procuraduría General de la Nación abrió investigación a la exgerente de Aguas del Cesar Lina Rosa Prado Galindo y a otros exfuncionarios de la entidad por presuntas anomalías en un contrato de consultoría en los municipios de Astrea y El Copey. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación a la exgerente de Aguas del Cesar Lina Rosa Prado Galindo, a la exdirectora de operaciones Janet Arenas Flores y a la exdirectora de aseguramiento para la prestación del servicio Mari Liliana Tavera Reales por presuntas anomalías en un contrato de consultoría en los municipios de Astrea y El Copey. El Ministerio Público corrobora el negocio jurídico 042 del 2021 con gestión y resultados SAS para asegurar la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico por aproximadamente $660 millones para ser ejecutado en 12 meses, pero al parecer no fue ejecutado a satisfacción en El Copey. La autoridad disciplinaria verifica si la ejecución del bilateral solo alcanzó un 7.3% y si además se pagó al contratista casi el 65% del valor del mismo, aunque presuntamente no se finalizó el objeto de la consultoría. Por tanto, la Regional Cesar busca confirmar las acciones de las servidoras públicas que son objeto de investigación y si constituyen falta disciplinaria. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además préstalos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. ¡Gracias!